¿Qué tal a todos? Es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del radio, del swing, típicas características de los jugadores de élite y típicas características de los jugadores amateur para comparar y contrastar un poco los dos patrones. Y lo que he hecho aquí para intentar ayudarme aquí con esta ilustración es que he puesto una cuerda alrededor del micro hacia el centro de mis manos, lo estoy aguantando aquí con las dos manos en la empuñedura. Eso es un poco el radio entre el esternón y un punto entre las manos, donde estoy aguantando la cuerda en la empuñedura. Ahora, típicamente el jugador que ves en la tele, el jugador de élite, mantiene bastante bien. Espero que esto se vea, porque la idea aquí es que aquí ves que prácticamente se mantiene intacto el radio inicial hasta al final de la subida cuando el codo derecho ya ha empezado a coger un poco de carrería y se dobla más. Y aprecias, espero que aprecies que la cuerda ha perdido un poco su tensión, se ha aflojado un poquito, porque el codo derecho se ha doblado en la transición, igual se afloja un poquito más, pero más o menos a partir de tener los brazos paralelos al suelo en la bajada, el jugador de él empieza a extender todo, el radio sigue extendiéndose hasta más o menos aquí, cuando el jugador ya empieza a doblar los brazos, así que aquí, típico patrón del jugador de élite, el radio se mantiene bastante intacto hasta al final de la subida cuando el codo derecho ya se ha doblado a unos 90 grados, se afloja un poquito la cuerda, se afloja un poquito más en la transición, cuando dobla el codo un poquito más, después a partir de tener los brazos paralelos del suelo, empieza a extender todo y la cuerda vuelve a estirarse y se extiende y se extiende hasta doblarse los brazos, ese es el típico patrón del jugador de élite, esto se mide en estas máquinas sofisticadas de medición en tres dimensiones, la amplitud del arco del swing entre el externo y el centro de las dos manos en la empuñadura. ¿Qué es lo que suele pasar con el ameter? Empieza, empieza, enseguida empieza a levantar el palo más con las manos y los antebrazos y la cuerda como se aprecia se empieza a aflojar enseguida, entonces llega al final de la subida con los brazos típicamente más doblados de lo que verías en la tele con el jugador de élite, después ¿qué pasa? Tiende a extender enseguida el brazo derecho, entonces la cuerda se tensa otra vez, pero ya por una serie de razones, principalmente porque no se extiende tanto con el cuerpo como el jugador de élite, pues aquí vuelve a encoger los brazos, la cuerda se afloja, los codos se separan y aquí el típico ala de pollo aquí y acaba el swing con los brazos demasiado cerca del cuerpo. Entonces el ameter tiende a enseguida a levantar el palo más con manos y antebrazos, los codos se doblan excesivamente, la cuerda, el radio cambia, estira los brazos estira los brazos en un esfuerzo de acelerar el palo, muchas veces la radio más grande es en esta zona del swing low empieza a encoger, empieza a encoger, entonces ves muchas, bastantes diferencias, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué músculos están moviendo el palo? El jugador de élite está utilizando mucho más el abdomen, todos los músculos alrededor de la pelvis, los oblicuos, los músculos que envuelven la columna para mover el palo, eso deja un poco más en paz el palo con las manos y los brazos y solo al final de la subida, cuando acaba de doblar el codo esos 90 grados que empieza a aflojarse un poquito la cuerda. Transición, igual, no tira abajo con los brazos, no, el palo vuelve a la bola más por los desgiros que hace con el cuerpo que no con arrastrar el palo de vuelta a la bola con las manos de los brazos, el cuerpo se extiende mucho más, eso abre espacio para poder estirar los brazos y así se extiende otra vez la cuerda y sigue extendiéndose, sigue extendiéndose más o menos de aquí a aquí a largo de la bajada. Entonces, un patrón completamente diferente y, claro, difícil darle excesivamente bien a la bola si el patrón es doblar, estirar, doblar. No, es más bien, mantengo, 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 doblo un poco, doblo un poco más, estiro, estiro todo el cuerpo, extiendo el cuerpo, estiro los brazos. Espero que esto ayude, es un poco más teórico, pero es un buen indicador de la calidad del jugador y la calidad del golpeo de la bola. El patrón del jugador profesional utilizando los músculos del abdomen es hacia donde queremos ir para intentar mejorar la calidad de los golpes en 2019. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco os voy a verte con vosotros. Adiós.